Oye, se tambalea el noviazgo de Serkan y Eda. Mira esto. ¿Su mano está herida? Buenos días. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué te pasó en la mano? Pero llegaron separados, ¿por qué será? No te metas con ellos. Esta noche... La familia es una carga para uno. Y tenemos que llevar esa carga. Pero soportar ese peso cada vez es más difícil. Vives en una fantasía. La vida no es así. La vida está llena de maldad y mentiras. No entiendo qué tienes. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Estuvimos hablando fuera de cámara y cualquiera de los tres puede ser ganador. Espectacular, los tres. Pero como saben, esto es un concurso que solamente uno pasa la próxima ronda. Primero que todo, gracias a todos, gracias a Lisbeth, Jornalis y a Ronald. Pero tengo que decir quién es la persona que pasa la próxima ronda. Más de 28.000 votos. ¡Guau! ¡Guau! La ganadora es Jornalis Santiago con un 44%. ¡Jornalis al frente! ¡Felicidad de Jornalis, mira de ahí! ¡Felicidad de Dios de tu prisión! ¡Por fin yo soy libre! ¡Oye! ¡Esto no tiene salida! ¡Ya no nos sirve que digas! ¡Tengo que escapar! ¡Yo tengo que escuchar! ¡A mi corazón! ¡Oye, esta noche no te pierdas ni un minuto de la casa en Telemundo! ¡Mira, punto com! Mañana a las 10 y 30 continúa la edición diaria en vivo por aquí por Telemundo. Y mira, ¿qué estarán haciendo? ¡Ay, los muchachos tienen fiesta hoy! ¡Mira, eso es en vivo ahora mismo! ¡Ah, que la caspa! Y puedes entrar a 24 horas a Telemundo.com Tienen party mexicano hoy ahí, Jadie. ¡Así mismo es celebrando, mira para allá! ¡Pasándola de maravilla! La casa de los famosos. ¡Sí! Déjame ver qué van a hacer, espérate, ¿qué van a hacer? ¿Se van a comer el qué? ¿Tienen ahí un bizcocho? ¡Sí! ¡Como un reto sin las manos! ¡Es como un reto, ¿verdad? ¡Eso va a estar bueno! ¡Eso va a estar bueno! Así que usted, mire, pendiente. Se tiene que comer el bizcocho. ¡Ay, ay, ay! ¡Diente, yo quiero ver eso! ¿Y qué hacemos? Tiene que entrar a TelemundoPR.com Telemundo.com 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 ¿Cómo está? ¿Usted viene de dónde? De la... Mira, Cristian, ¿usted de dónde va a lanzar la bola por el tiro ganador? De 100 dólares. De 200 dólares. 300 o 400? De 300. Diga, diantre. Me salió bravo este. De 300, ¿de aquí? Vamos, Cristian, llévatelo, vamos. De aquí la meto yo, Cristian. De 400, pero está bien. De 300, está bien. Buena suerte, mi amigo. Vámonos. ¡Sí! ¡Eso! ¡Qué caballo! Lo tenía planeado, ¿verdad? ¡Se llevó 300 pesos! ¡Eso! ¡Felicidades, mi amigo! Nosotros nos vemos mañana. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Quédate ahí, que está la novela buenísima. Mírala ahí, mírala ahí. Se llevó 300 dólares. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Buenas noches! ¡Nos vemos! ¡Gracias por el cariño! ¡Felicidades, mi amigo! 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 Gracias.